Tómala, tómala de cerola más fina Tígalo, 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 tígalo rubio Tígalo, 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 tígalo rubio Escucha, escucha, escucha esta música DJ Sube la falda señorita Llega la niña, la niña Me gusta la droga, la droga Ojo se llama la rubia Llega la niña, la niña Me gusta la droga, la droga Ojo se llama la rubia Llega la niña, la morena Lunes, martes, jueves, viernes Ya me falta el sabor Si tú sabes lo que quieres no necesitan palabras BOM BOM directo en mi corazón Me golpea sin ningún dolor Sé que siente el mismo calor No te rinden en este momento No necesitan palabras si tú sabes lo que quiero Llega la niña, la niña Me gusta la droga, la droga Me gusta la droga, la droga Ojo se llama esta rubia El fuego del fuego cuando te veo El fuego del fuego cuando te veo En el poder del amor yo creo que quiero Ahora dime que sí No necesitan palabras si tú sabes lo que quiero Llega la niña, la niña Me gusta la droga, la droga Ojo se llama esta rubia Mírala, 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 la morena Llega la niña, la niña Me gusta la droga, la droga Ojo se llama esta rubia Mírala, 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 la morena Llega, mírala, 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 mírala Soho